Saludos y bienvenidos a tu canal mi diario de jardín. Para esta ocasión estaremos hablando sobre las suculentas y hablaremos sobre la planta Calanchoe tubiflora. Tiene unas flores espectaculares. El color de sus hojas es sumamente divino. Es una planta que cada uno de nosotros podemos tener en nuestros hogares si sabemos cuidarla y cultivarla. Para ello veremos su ficha informativa. Espero que te guste este video y que puedas apreciar igual que yo el colorido de estas plantas. Calanchoe tubiflora. Para documentar la planta Calanchoe tubiflora en nuestras fichas de plantas con cuidados y cultivos, la cual es una de las primeras suculentas nativas de Madagascar. Por ello la cultivan en algunos jardines ya que es un poco invasiva, por no decir que es muy invasiva. Su facilidad de reproducción la hace retirar del jardín. Pero para mi planta Calanchoe tengo un espacio especial y una maceta adecuada donde la cultivo. Por lo tanto, reconozco que tiene gran especialidad, no solamente en el colorido de sus hojas, sino también en su floración. Ahora tengo un nuevo objetivo para ella. Voy a experimentar con sus hojas, realizando un té que servirá como enraizante para los esquejes. Increíble, ¿verdad? Estoy entusiasmada por iniciar esta fase de mi tarea. Te diré cómo me salió todo en la próxima semana. Ahora veremos cómo cultivar esta planta en su ficha informativa. La Calanchoe tubiflora es una planta suculenta del género Calanchoe. Abarca más de 100 especies de las cuales en el canal Mi Diario de Jardín hemos hablado de algunas de ellas, las que a pesar de ser invasora son cultivadas gran parte para adornar jardines, principalmente aquellas suculentas utilizadas por sus llamativas flores. Es conocida por diferentes denominaciones como planta araña, madre de miles. ¿Cómo le llamarás tú? Esta Calanchoe pertenece a la familia de las grasulacias. Pueden llegar a medir un metro de altura. Es una planta carnosa y erguida. Su color característico es verde con manchas grises. Es lo que más me gusta de mi planta. Una de ellas ha estado en sombra parcial. Quizás por ello no aporta el color crema que caracteriza a la pequeñita. ¿Cómo se reproduce esta Calanchoe? Eso es lo más fácil que vas a escuchar en este video. Se propaga con tanta facilidad que en ciertos lugares se considera invasora o maleza. Algunos dicen que podría utilizarse como ataque plantil porque quien la porta puede llegar a cansarse de arrancarla y siempre habrá una Calanchoe tubiflora en su casa. Se destaca por tener pequeñas plántulas en los extremos de sus hojas. Esa es la manera en cómo se reproduce. Le da la capacidad de hacerlo en grandes cantidades. La han convertido en una especie invasora en algunos lugares por esta razón. No requiere que las siembres solamente ve caer a sus hijos dentro del mismo sustrato. Por esto la cultivo en maceta. El ambiente que esta planta requiere, como todas las suculentas, crecer en climas temprados y tener la capacidad de un ambiente cálido, luminoso y aireado. Tiene tolerancia a la sequía y su popularidad como planta de jardín. Se debe a que sus simples cuidados son especiales para cualquier practicante de la jardinería. Debemos tener en cuenta que no se riegan a menos que la tierra esté seca, teniendo claramente que las temperaturas bajas requerirán menos cantidad de riego. Esto es porque las raíces de esta planta son finas y de poco profundidad, por lo cual son propensas a la descomposición por exceso de humedad. Por ello recomendamos no mojar las hojas para que no almacene líquido. La calanchoe tubiflora puede llegar a florecer espectacularmente. Es lo que más me llamó la atención de esta planta. Claro, si le gustan las flores porque realmente son pequeñas. El ejemplar que te estoy mostrando no me ha florecido, pero este ejemplar sí ha florecido. Se llama de la misma manera y la puedes conseguir en cualquier área con este nombre, calanchoe tubiflora. Las puedes encontrar en las tiendas de jardinería. El sustrato que esta planta requiere no tiene nada de significativo. La planteé en una maceta porque se desarrolla por sí sola y así controlo su propagación. Aún así me he encontrado con algunos higuelos en el suelo y le he buscado hogar. No le importa el tamaño de la maceta ni el tipo de sustrato. Esta planta solamente requiere que el sustrato sea poroso y con buen drenaje. Por ello siempre trato de que esté ubicada en un lugar donde reciba iluminación y donde tenga aireación. La calanchoe tubiflora puede ser una planta especial dentro de tus suculentas. Le mantengo con una poda específica, aquella poda de formación. En el canal Mi Diario de Jardín tenemos un video informativo sobre los tipos de poda y cómo realizarlas. A esta planta, al igual que otras, para poder controlar la cantidad de su follaje o el tamaño de sus hojas y en este caso también la formación de higuelos, yo les doy lo que es la poda de formación. No las podo con regularidad, pero solo hacerlo para darle forma de arbusto, considerando que la poda también hace que la planta crezca y que se desarrolle de una manera más saludable. Estas plantas pueden contraer hongos si nos excedemos con humedad. Estas y otras informaciones nos pueden ayudar a lo que es el cuidado y cultivo de esta planta calanchoe tubiflora, pero lo básico que vamos a obtener de ella es el compost que vamos a realizar para agregárselos a los esquejes que vamos a plantar durante estos meses de verano. Espero que te haya gustado este video. Espero también que puedas cultivarla en tu hogar y que tengas los fines para las cuales yo también las tengo. Mis suculentas se ven preciosas con esta calanchoe tubiflora y prontamente estarán saludables cuando coloquemos dentro de la misma poda el té de la calanchoe tubiflora. Gracias por ver este video. Gracias por compartirlo. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este.